Amadísimos hermanos y hermanas, muy buenos días, nuevamente nos encontramos y me presento para todos ustedes, soy el padre Fernando Aguilar, párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Chamapa, cuarta sección, párroco de San Juan Diego en la colonia La Mancha 3, todo esto en Neucalpan, vamos a continuar meditando el evangelio de estos días, del evangelio según San Marcos, en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra, después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús, entonces Pedro le dijo a Jesús, maestro que a gusto estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, en realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados, se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo, en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí, que querría decir eso de resucitar de entre los muertos, le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como está escrito de él. Palabra del Señor. Jesús toma aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y sube con ellos a un monte alto. Podríamos pensar, ¿y por qué no llamó a los doce? ¿Por qué no a todos y solamente a tres? San Marcos nos presenta solamente a tres personajes para resaltar la importancia de lo que viene a continuación. La transfiguración. Jesús que cambia sus vestiduras, que cambia su rostro, que cambia su aspecto para indicarnos que la entrega de la vida tiene un premio. Estamos entonces ante una manifestación divina. Si Jesús ha venido hablándoles de entregar la vida, ahora está dejando ver que hay una glorificación, que no todo queda en la muerte, sino que es precisamente el paso para llegar a esta vida. Pero también San Marcos nos presenta a dos personajes a Elías y a Moisés conversando con Jesús. Recordemos que el profeta Elías es el más grande de los profetas, conocido como el profeta de fuego. Y Moisés, que representa a la ley, la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia que hablan precisamente sobre la ley, los mandamientos divinos. Ellos eran personajes muy importantes, pero no más que Jesús. De ahí que San Marcos quiere resaltar esto a su comunidad, presentándolo en esta subida al monte. Pedro va a decirle a Jesús que les va a preparar tres chozas, una para cada quien. Vemos aquí cómo Pedro los pone en igualdad a cada uno. Pero Jesús no es igual a Elías, no es igual a Moisés, sino que Jesús es más. De ahí entonces que el Padre Dios tiene que intervenir en una teofanía en esta nube que los envuelve y de ella se escucha esta voz que ya en el bautismo de Jesús habíamos escuchado. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Veamos cómo el Padre Dios vuelve a remitirnos a la persona de su hijo. Sí fue importante Elías, sí fue importante Moisés, pero ahora es a él a quien hay que escuchar. Una vez que ha concluido esta teofanía, dice el texto que mirando alrededor no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Ante esta experiencia nos encontramos con el secreto mesiánico que Jesús les recuerda, no se lo digan a nadie. Es decir, que lo que han visto y han vivido lo tendrán que exponer después. Ahorita todavía no es el tiempo, la gente no está preparada para comprender y entender. Pero ellos sí han tenido esta transfiguración en la que se alcanza a ver que Jesús no es solamente hombre, no es solamente humanidad, sino que también es Dios y por lo tanto nos anima a mantener nuestra confianza en Él. En el monte Tabor, Jesús se transfiguró ante ellos. Nosotros también podemos vivir y tener esta experiencia cuando buscamos a Jesús en la oración. Él se transfigura delante de nosotros y nos hace reconocerlo como el Señor, a lo que el Padre Dios nos dice y nos susurra al oído, este es mi hijo que está contigo, escúchalo. Todos nosotros podemos subir a esta montaña, este encuentro con Dios todos los días para escuchar al Hijo amado. Hoy precisamente lo acabamos de escuchar en las Escrituras. Pidámosle a Dios que todos los días subamos a este encuentro con Él para escucharlo a Jesús. Tiene tantas cosas que comunicarnos a nosotros, sus discípulos, para seguir aprendiendo de Él. Agradezcámosle a Dios su palabra que nos ha venido animando y motivando en estos días y sigamos escuchando al Hijo amado diariamente en los evangelios. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.